¡Suscríbete! Bueno, te digo que por ahora no tenemos cronometraje acá en la pantalla, vamos a ver qué va a pasar, vamos a tratar de buscar desde la... del cronometraje oficial que tiene Camod, vamos a mencionar en cualquier momento, a ver... ...a ver qué va a pasar. Bueno, estamos Reinaldo, ahora vamos a tener las planillas para leer las categorías que pasaron, vivimos mucha actividad en todo el autógrafo, mucha gente hoy se ha reunido aquí en el Galvez y estamos ya en directo con Reinaldo Fernández de Gente Activa Radio Chaco. Bueno, una información que te cuento, María Eugenia Merino no va a ser desde la partida de mañana porque tuvo fractura de brazo, cayó en la primera tanda de entrenamientos, así que va a ser... ya está encesada, ya está de vuelta en el autógrafo, así que... La pasó mal, rompió la mano, pero también se rompió allá, se fracturó los brazos. Volvió a caerse entonces. La chocaron. La chocaron en la caída de ayer entonces, que le dolía el brazo. No, 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 otra caída que tuvo hoy en el primer tanda de entrenamientos. Una segunda caída en el día de... Sí, la chocaron. Sí, 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 sí. La falta de para Chaco, también la falta de José Luis Ayub, que no le dio la moto. Bueno, bueno, la flexión chaqueña viene aflojando un poco. Bueno, creo que esto tiene el deporte de alto riesgo, ¿no? Especialmente la moto, que por ahí te pueden dejar con las ganas de haber estado. Pero, obviamente, vamos a ver qué va a suceder, 30 días desde eso. Y después de la recuperación, vamos a ver si puede estar para San Jorge, María Eugenia Merino. Y también hay que tener en cuenta, el Gordia Ayub no va a hacer la partida de hoy. Y ya comenzó, ya comenzó la... Ya comenzó la... Se la leó una pista, la... Se la leó una pista. Bueno, sin María Eugenia y sin el Gordia Ayub mañana, vamos a ver qué está pasando ahora en la categoría Superbike. Lo bueno de Andrés Andola, que hizo este segundo tiempo. Bien, bien, bien. En la 250. Bien, en la 250. Conchiquitito, Mario Pasarino, terminó en 19, con uno, 19, 175. Bien. Bueno, vamos ya a Reinaldo, cómo está viniendo la Superbike. Ya estamos en las primeras vueltas. Ya, por lo menos el que marca el sensor es Barba, que está realmente el más alto. Vamos a ver Vicente Leguina, que es el piloto, a vencer, para todos. Vamos a ver qué va a suceder en esta clasificación. La segunda de esta tarde, teniendo en cuenta que la Superbike Amateur ha terminado recién. Sí, la Superbike Amateur ha terminado recién con Maritiano Silveira en el primer puesto en la categoría Superbike. ¿Cómo venimos con la Superbike? ¿Tenés algún tiempo ahí? Todavía no marcó ese sensor, así que... No están marcando sensores. Bueno, hay bastante, demoran todo el día de hoy con el tema sensores. La verdad no ha sido lo más destacado. ¿Qué te pareció la victoria de la mano de Buenos Aires, Reinaldo? Bueno, ahí se van, por lo menos van marcando el ingreso de los pilotos, que es muy importante. Tres máquinas que presenta por ahora la Superbike A y B en esta segunda clasificación. O sea, la segunda de la tarde, la primera fue la Superbike Amateur. Ahora está en pista la Superbike, ahora sí, pero ya empiezan a marcar más el número de motos, 16, 17 en este momento. Pero ya el que marcó ese sensor con 1,50, 195, es para Cristian Ramírez, el buga. Cristian Ramírez, bueno, recién empieza a marcar el sensor. Ya han pasado, tienen tres vueltas en pista. Vamos a estar informando ustedes. Seguramente tal vez las primeras vueltas no las tomaron. 1,53, 0,52, es la que marca en la segunda posición de Carlos Barbas, el Tato. Tato Barbas, bueno. Viene Cristian Ramírez, Tato Barbas, viene mezclando los mejores tiempos. Esto es la clasificación de Superbike. Guarda que también está Mauro Fufuca, que hizo un buen colometraje, pero aquí está entremezclado la A y la B de la Superbike. Exacto, sí, Mauro Fufuca, bueno, muy, muy veloz todo el tiempo, ¿no? Sí, obviamente que tiene una muy buena capacidad conductiva y eso hace, tiene mucho que ver en la ventaja que puede producir. Exacto, Daniel Casano también entra en pista, el papi está clavando el cuarto tiempo, es excelente la performance. Estas son las primeras vueltas de clasificación, hay que ver qué estrategia utilizan cada uno. Mucha gente en el circuito. Cristian Ramírez sigue siendo el líder por ahora del cronometraje, vamos a ver, por ahora todavía me parece que el misil no pretendió el chileno Vicente Leguina. Exacto, en el séptimo lugar está ahí, digo, se falla en la general, así que está muy elevado en la categoría Superbike en la clasificación. No lo veo a Vicente Leguina. Salgan a las últimas vueltas como antes, ¿eh? Sí, buscando girar de otras vueltas y sacar, ahí está Vicente Leguina, ahí está, lo vemos a Vicente Leguina que ya vamos a mencionar, ahora sí marco el sensor, lo vemos a Leguina que está en la undécima posición, en la undécima posición está Leguina. Aparece ahí en el clasificador, entonces, Leguina, seguimos con Valdés Reynaldo, ¿eh? Bueno, te digo que sigues haciendo el mejor Cristian Ramírez, que con un cronometraje que es muy bueno, para esta tarde aquí en el Oscar al Fuego de Valves, en el regreso de Matosiquísimo. Mauro Fouca, que va bajando el tiempo, marcó 1,51, ya vamos a estar ratificando 1,51, 149, Heller, que también está en la tercera posición, buscando una mejor performance en esta clasifica de la fecha de hoy, ¿no? 1,51, 961, pero hay que vencerlo, a Cristian Ramírez, el piloto de Capital Federal, que va a tener una muy buena jornada, seguramente mañana domingo, en la tercera fecha de este campeonato argentino de velocidad, en la Superbike. Vicente Leguina, que está buscando por ahora no meterse de romper el cronometraje, pero ahí está, el chileno tiene mucha trayectoria, es un, el actual campeón 2012 de la Superbike, tiene mucha por facturar, José Luis Ayob, que no puede salir a pista, por problemas técnicos de su moto, obviamente que el jefe de equipo había dicho que mañana salga en la última posición, Cristian Ramírez sigue siendo el líder, con 1,51, 195, buen cronometraje, 1,50, 195, por parte de Cristian Ramírez. Ahí están los pilotos de la Superbike, quizás vamos a estar repasando cuando se han cumplido dos vueltas, cronometraje, aquí en el autódromo Oscar y a Juan Gález, de la ciudad de Buenos Aires. Cristian Ramírez, ahora sí, Vicente Leguina, prácticamente está para vencer a Cristian Ramírez, unos 150, 871, pero esto es prematura, hablar de quién va a ser el dueño de la Pol, porque Leguina prende el misil y obviamente que lo va a dejar a todo en el camino. Ahí está, Vicente Leguina está en segundo, la posición Cristian Ramírez primero, vamos a seguir viendo este canal, Mauro Fucca, que es el tercero, Marcelo Gélez, el cuarto, el quinto, Fabián Moscatelo, en la que va de la Superbike A y B del Campeonato Argentino de Velocidad. Cristian Ramírez, Vicente Leguina, Mauro Fucca, Marcelo Gélez, jugando ya, se ha cumplido dos vueltas, pero ya algunos van a marcar la tercera de esta tarde, Daniel Casano, un experimentado piloto, que también está ya en la tercera vuelta, creo que es esta clasificación, aquí en el Oscar del Fuego de Gálvez, sigue teniendo el mismo registro, Cristian Ramírez, con unos 50, 175, después está Vicente Leguina, con unos 50, 459, va, va, sigue bajando, sigue bajando. Ahí está, vamos a ver qué pasa con Cristian Ramírez, sigue siendo el dueño de la polpa, por ahora provisoria, obviamente que Vicente Leguina en cualquier momento puede dejarlo, en el camino puede vencer o puede mejorar el registro del cronometraje, solamente tres vueltas, pero se están cumpliendo tres vueltas, Cristian Ramírez permanece con unos 50, 175, Vicente Leguina prendió el misil y se fue a unos 50, 190, 450 milésimas. Muy bien, Mauro Fucca, después Marcelo Gélez, como ahora va a esperar, el ex campeón argentino que está corriendo en el campeonato bonaerense, también metiendo su muy buen tiempo, es excelente el rendimiento. El ex piloto Santandería también, el ex piloto mucho señor Agatarrera. Seguimos acá desde Gales, estamos con la carrera de Reynaldo Fernández. Estoy repasando los datos, lo que nos meto trajes, de esta tarde aquí, Cristian Ramírez sigue siendo el líder en el reloj, con unos 50, 195, después se lo sigue Vicente Leguina, el trasandino, con unos 50, 459, realmente una muy linda jornada, se está viviendo aquí ya prácticamente, bajándose del telón, con la clasificación en esta tercera fecha del campeonato argentino de velocidad, Vicente Leguina, unos 50, 459, después lo sigue Mauro Fucca, con una notable actuación en esta clasificación, con unos 51, 149, realmente anduvo muy bien. Vamos a ver cuándo ya estamos en el tramo prácticamente de mitad de clasificación. Ahí está, Cristian Ramírez sigue, ahí está, Cristian Ramírez sigue siendo el líder. Mirá vos, se mantiene el dueño de casa, Cristian Ramírez. Peco Heller está haciendo un excelente limpo también, el ex campeón argentino, y esto va a estar entre ellos, ¿viste? Ramírez, Meduina, Fucca, Heller, Moscatero, Santandería, que encabeza la categoría B, y ya estaríamos Mauro Fucca acá también, ¿no? Ahí está, Adelén Ruzón, que también está haciendo una buena labora en esta tarde, en la clasificación, teniendo en cuenta que realmente es un circuito técnicamente difícil, pero no es imposible, ahí está. Ahora, vamos a repasar completamente cómo ha quedado en esta clasificación, por ahora, Ramírez, Meduina, Fucca, Heller, Moscatelos, Santandería, ahí están también Adelén Ruzón, en la tarde de la clasificación, está Tobara, Casano, Daniel Casano, quería que hubiera bien, son los que por ahora vemos en la pantalla, Pedro. Sí, sí, está viendo también los pilotos de la categoría B, Zapaya, está ubicado en el puesto hasta el decimocuarto, está aproximadamente en el cuarto o quinto lugar de la Superbaila IB, están los tiempos, hay mucha demora con las planillas fijas para pasar por cada categoría. Sí, sí, hay una bolilla que está también ahí metido dentro de los días mejores. Bárbaro, vamos un rato con Luis Coriguela. Bueno, los más pequeños, allí está, hasta el momento con lo mejor, como decíamos, en esta actividad, en esta actividad clasificatoria de la Superbike, vamos a tener en un instante la posibilidad de la actividad, que se viene 2.50 en un instante, nada más, para dar la continuidad con un parque importantísimo, realmente la pasamos muy bien, el hombre multifacético va bien, va a dar ese mes y en su mejor momento me refiero a Claudio Diofaraone, instala, llama, hace notas, también comenta, también toma un refrigerio, nosotros vamos a aprovechar a pasar por los estudios centrales de Radio Cadena 1. Bueno, seguimos, gracias Luis Coriguela, estamos en Motos Argentinas TV, el agradecimiento a nuestros sponsors, a toda la gente de Honda Motor de Argentina, de Yamaha Motor de Argentina, Sanela, Ciudad Moto, compañía de Seguro ZTM, la gente de Centro Mundial Kawasaki, Yuki, Centro Mundial Kawasaki, también para sus productos Mundial Kawasaki, Yuki Argentina. Estamos reivindando Fernández, ¿cómo viste la clasificación? ¿te pareció una cosa importante el rendimiento de Cristian? Porque la mejor está buena, la carrera... Y no hay que olvidarse de, ni más ni menos, que de Marcelo Peco Gerard, que fue campeón argentino, que siempre entra en su circuito que le sienta bien, andando a fondo siempre, ya no andamos a buscarlo, estamos con vos. Me llama la atención, Vicente Leguina, que no puede bajar el cronometraje, no puede ser su propio registro, con uno de 50, 459. Sí, sí, lo que pasa es que... Bueno, hay que ver, sí, sí, no, obviamente que no es fácil. Vicente Leguina sigue ahí, primero es Cristian Ramírez, con uno de 50, 175, buen registro para el chavetalino, para Cristian Ramírez. Sí, sí. ¿Cómo estaríamos, Maxi Santandrea, hasta ahora en la categoría B? ¿Cómo estaríamos con el clasificador de la B? Maduro Fusca, el primero, pero en tercer lugar, se ve que es un clúster que se sienta también muy bien, en el Galvez. Maxi Santandrea, creo, en el segundo lugar. A ver si me puedo dar una manito ahí, Reynaldo. ¿Viene Giacubin? Tío, bien. Tío, tío, tío. ¿El salino? Está muy fuerte la categoría Superbike, hay una buena cantidad de inscriptos, hay cerca de 20 motos, es 23 motos en pista, 22 motos en pista. Impresionante. Bueno, señores, se está cerrando ya la clasifica del Superbike, estamos aquí ya con planillas generales, tenemos la clasificación amateur, tenemos la Stockbike amateur, y tenemos ahí, vamos viendo la clasificación de la Stockbike amateur, ¿te parece bien? Por acá te vamos. Bueno, bueno, vamos ya con la clasificación amateur. Primero, Leonardo Rodríguez, segundo, Gastón García, tercero, Julio García, tercero, Julio García, cuarto, Hernán Angreco, quinto, Alberto Landa, sexto, Fabián Molero, séptimo, Cristian Vigorio, octavo, Mario Andrioli, noveno, Manuel Bronet, décimo, Diego Insaurrada, décimo, primero, Carlos de Lúca, décimo, segundo, Claudio Inverso, décimo, tercero, Mario Garocho, décimo, cuarto, Ezequiel Pérez, décimo, quinto, Gustavo de Févere, décimo, sexto, Pablo Carrión, décimo, séptimo, Fabio Gumaraes, Luis, de Fósil de las Submisiones, que continúan, Diego Sidonio, Inguercio Sosalduorre, Daniel Galvina, Marcelo Cándalo, Alberto Paglini, Télez Cheva, Jorge Tecorbele, Eduardo Tomás, Cienzo Bogutma, Mariano Magre, Jorge Flores, Adrián García, Matías Garoca, Roberto Comba, Daniel Esvigel, y Santiago Paredes, que no estuvo girando. Estamos aquí en el Galvez, viene ya la clasificación de la categoría Stock Bike Amateur. Categoría 600, Pablo Ramos, Morillas, Maguel, Morillas, Marco J. Maduro Gaboría, Maximiliano Cuniel, Lionel Moras, Víctor Romero, Fabián Rosinki, Mauricio Cornier, Roberto Ramírez, Moisés Cleleinique, Moisés Cleleinique, Matías Ordóñez, Gabriel Cossolino, Marcelo Pólito, Xavier Rivero, Fernando Ramos, perdón, y Lucas Martínez, que cierran la categoría Stock Bike B, el pole fue Mariano Silveira, con un tiempo en minutos, un artista, 0,95, segundo, Dario Muñoz, y le ponen a dar al podio, tercero, Jorge Antuña, el cartucho Antuña, y el piloto uruguayo, muy pegado, a Darío Muñoz, tercero, cuarto, Aníbal Bagliardi, quinto, El Manso, Oscar Guglioni, sexto, de resistencia, de Chaco, corrientes, Horacio Fagotti, décimo, primero, Rodolfo Rodríguez, cierra en la clasificación, Fernando Ramos, y Miguelito Garay, Miguelito Garay, de San Miguel Tucumán. Bueno, ¿cómo cerró la clasificación ahí? No tenemos el cierre, ¿no? Bueno, estamos viniendo, ¿Polemán Cristian Ramírez? Guina, segundo, segundo, Fuka, un chico que anda muy, muy rápido con el galbo, tras hacer categoría B, después estaba Maxi Sanandrambria, un piloto que hace muchos años que compite, fue piloto de tamburrino hermano, fue un piloto que hemos aseído también en el año 2001, en el campeonato de Argentina. Vamos un ratito con Luis Cori Huila. La fábrica de talentos, sí señor, vamos a tener en un instante la pista, habilitada la clasificación para la categoría 250, ya está corriendo el cronómetro, 16 minutos de clasificación, vamos a tener en un instante 250, cuatro tiempos, esperábamos la clasificación. Va a respirar para nada, va a ser una carrera, lo anticipé hoy, lo pude ver, no anticipé nada, lo pude percibir cuando miraba la prueba de entrenamiento, si realmente creo que se va a replicar ahora, la actividad oficial, cuando eso lo escuchamos en la red de la opuesta, que van tomando contacto, va a ser una previa de la carrera. Yo no creo que es así Luis, como vos decís, creo que va a ser una carrera, estos chicos no saben especular todavía, de dos vueltas, tres vueltas, cada vez imponen mayor ritmo, y como yo digo, a veces tiene que tener uno adelante para correrlo, así que creo que ahora, no sé hasta qué tiempo se va a llegar, me parece que se puede llegar a bajar el 2.15. Sí señor, vamos a ver, vamos a pasar, por el sector de Boxes, Adrián, te escucho, dale. Gracias, aquí estamos, hoy es con el plato de la mitad, hablando de su persona, hay una, pero entre mí, César, ¿cómo estuvo la clasificación? ¿Cómo lo viste vos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La clasificación, esto es un poquito de una para nosotros, porque, hace toda la primera semana, la reivindicamos bastante, realmente, hoy, antes de clasificar, recién, estamos a dar dentro de los medios, y, bueno, con él, vamos a bajar un poco la clasificación, igual, vamos a estar atajando, de mitad, más filosófico atrás, pero, bueno, va a haber que seguir trabajando, para tener una mejor puesta, así, sobre la carrera. ¿Va a tocar algo? ¿Va para el día de mañana, en el 21, ya para tomar algo? ¿Va a tocar algo? No, 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 vamos a hacer varios cambios, cambios importantes, y, bueno, los años, tan que tienes para eso, ¿no? Para, para, para tener una chance, la posibilidad de probar algo, así que, vamos a ver qué tal, la posibilidad de probar algo, la posibilidad de probar algo, ¿qué tal tengo de ustedes? el hombre que compite con el BMW, WL, y, 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 tenemos la clasificación, de los protagonistas, 36, hasta el momento, han pasado, la línea de su experiencia, 36, se escuchó, muy bien, 36, han tomado contacto, faltan, faltan más protagonistas, allí se van, ya, ahora, van todos, vamos a tener, en un instante, la vuelta rápida, 41, 4, 1, sí señor, 4, 1, lista, por la línea de sentencia, para que tengan ustedes, un instante, nada más, la clasificación, y lo que va a ser, va a ser, prácticamente, una carrera, 42, ya tenemos, la clasificación, del 250, Claudio, realmente, impresionante, para ponerse de pie, con estos, pilotos, que bueno, tenemos mucho nombre, de lo que es el campeonato, bonaerense, pilotos que no se querían perder, esta, y aquí están, 42, han dicho presente, y ya han salido, a clasificar, para esta tercera fecha, sí, y seguramente, alguno, no ha podido salir, porque quizás, ha tenido algún inconveniente, ahí pasa otra, otra moto más, yo pienso que ya están, en más de 43 motos, y ahora vamos a esperar, quien marca, por el compás, de los primeros tiempos, ya debe estar, seguro, pasando por el control, las primeras motos, que nos van a dar, los primeros tiempos, de la clasificación, sí señor, vamos a ver, no, aviso, con la moto de Gregorio, quiere seguir, con el pie derecho, Andrés, dándola, con 16, hasta el momento, con 16, 4, 74, se van a ir metiendo, como uno de esos, imposible, 44, son los que ya, se han tomado contacto, Andrés, Pasarino, tome, Méndola, la primera, vuelta rápida, de clasificación, Claudio, decime, lo que se vive, lo que se siente, de estar, ante 44, que han tomado contacto, y realmente, es algo increíble, yo creo que, ninguno, ha soñado, que esta categoría, iba a tener, este progreso, recordamos, que, habían llegado, a esta categoría, a tener, 7 motos, en la línea de largada, vos te acordás, en Salta, que hemos vivido, juntos, pero igual, nunca dejó, de ser espectacular, hasta ni con 7 motos, se pija, creo que, era muy importante, hoy, seguramente, vamos a tener, distintos lotes, los chicos, que ya tienen, una experiencia, que son los que van a estar, los del medio, y seguramente, los que van a cerrar, el pelotón, que son la gente, que está haciendo, los primeros pasos, en esta categoría, tan difícil, como la 12.54.50, tan difícil, y tan competitivo, así señor, vamos a ver, Sergio Checho Choyáñez, el hombre de Rosario, que fue, el ámbito dominador, hasta el momento, de la mejor, Sergio Checho Choyáñez, llama Adrián, Boxes, Chía, te escucho, con el piloto, de la pole, Cristian, Batman Ramírez, más rápido, en Buenos Aires, en su casa, Batman, esperaba esto, felicitaciones, si, la verdad, trabajamos mucho, para lograr el uno, bueno, venido complicado, en las tandas anteriores, pero, sabíamos que teníamos, un poquito más, y nada, contento, porque el tiempo, que nos hicimos, fue muy, muy bueno, rápido, que nos hicimos, y nos hicimos el tiempo, si, si, eso, eso, eso es lo que quería hacer, para guardar la rueda, para la carrera, que va a ser difícil, va a ser muy dura, con el chileno, que estaba ahí, muy cerca, así que bueno, el primer paso, fue trabajar en tu casa, ¿te vas más preocupado? No, no, yo hice los bebés, el viernes, me fui primero, el sábado, el domingo primero, y bueno, veremos terminar el fin de semana, como tenemos que terminar, así, así, y aquí me saluda, yo le voy a dedicar, esta fue en tu casa, mira, esta fue en tu casa, la dedicación de mi familia, a los chicos, que nos daban la mano, a la gente yo, a la Santa Valle, los chicos más recocuales, Pistulina Camas, Valentino 1,46, y bueno, si me olvido de alguna, es porque estoy todavía, medio desconcertado, disfrutada, muchas gracias, aquí nos voy a dar el servicio, con todos los niños, de nuevo, rápido, a las suturas, muy bien, Cristian Batman Ramírez, donde, no, lo mejor, lo mejor, para la vuelta rápida, aquí está, no, la vuelta rápida, pero, por tanto, aquí está, cada uno, la protagonista, Claveo, realmente, lo de Bagnarelli, no sorprende, porque el Loli, no se tiene acostumbrado a esto, exactamente, y lo habíamos anticipado, que podía caer el 2,15, en este momento, con la temperatura, con más refrescado, ya los motores, respiran mucho mejor, y bueno, este 2,15, debe reflejar, en 2,14, de 386, creo que un excelente tiempo, está volando, bajito, Leandro Bagnarelli, si señor, no corre, vuela bajito, en Buenos Aires, baja con la onda, 2,50, Leandro Bagnarelli, 2,14, 38, mejora el registro, segundo, Yany, tercero, Maximiliano Mendola, el hombre del salón, Reisimtien, así está, qué competitivo, qué lindo, que están todos juntitos, en esta clasificación, cuarto, Lucas González, quinto, Tó, Tomé, sexto, gandola, séptimo, Gerardo, Rovazzi, octavo, aparece, Yany, allí está, para tener, un clasificador, recién comienza, que falta mucho todavía, sí señor, aproximadamente, dos vueltas de carrera, no bueno, Tomás Casano, puesto 10, para Manuel Aguilar, 11 aparece, otro de los pilotos, que ya vamos a estar, con cada uno, de ellos, cambia, cambia, cambia la pantalla, cómo no va a cambiar, si son 44, los que han salido a clasificar, donde Leandro Bagnarelli, les dice, muchachos, yo, soy el más raro, rápido, hasta el momento, donde nos cambia, es adelante, difícil, creo que va a ser, bajarlo Bagnarelli, con ese tiempo, ninguno, ha podido bajar, la barrera del 2.15, hasta ahora, el único, que lo ha hecho, el piloto Leandro Bagnarelli, el piloto, de Córdoba, pero me parece, que alguien, saltó con algún tiempo, más rápido, ahí está, vamos a no ver, quizás no nos cambia, vamos a no ver, nada, nada, la misma diferencia, que él establecía, General Roca, asustaba, cuando se sacaba un segundo, casi medio, casi, y medio, allá, y tercero, Maximiliano Mendoza, 66, cuarto, Mauro, tomé, nada, cambiado, adelante, aquí está, la clasificación, de la categoría, 2.50, al sector, de boches, pasa, Eric Ferrer, Alejandro, para Ramón, la recta principal, para Federico, Palacio, para una bolsa, Tanta Marina, que está en el puesto 32, el joven de tan solo, 11 años, voy a hacer una pasada, por Goxies, al Adrián, estamos con Juan Pablo Camero, Javi, está contento, los entre los de la cara, como saben que pasó, el primero que vamos a ir adelante, y el primero que se diga, ¿qué tal? Bueno, es decir que, está un poco nervioso, el circuito no lo pude, en todo el viernes, reciben ahora, en la segunda tanda, puede más o menos girar, puse gomas nuevas, no pude hacer una vuelta limpia, y tirando bien, me equivoqué, son muchas curvas, y nunca pude hacer una vuelta pareja, así mismo, quedamos quinto, estamos a un segundo nada más, yo creo que mañana en la carrera, va a ser linda, va a ser buena, porque yo lo puedo bajar, y me quedé con las ganas de bajarlo, y no quería quemar gomas, vos sabés que con la goma, esta tenemos que correr la carrera, me quedé con ganas de dar vuelta, porque sabía que lo podía bajar, pero bueno, mañana vamos a hacer lo posible, de hacer una buena carrera, por otro lado, feliz, porque el nene, ya hizo el 1, en el 250, que eso me importa un montón, enseñarle a los chicos, nuevo, Fabi, perdón, ¿está recorregado el servicio de la moto? Sí, está todo, está todo listo, jaja, así que bueno, feliz, estar acá, yo voy a participar, ahí, con la telemoto, y correr, así que, feliz, estar acá, nos vemos mañana Fabi, todos ustedes, mañana lo estamos viendo, en el podio seguro, Fabi Moscatello, ¿cómo están ustedes? Sí señor, Fabi Moscatello, siguiendo atentamente las alternativas de Leandro Bagnarelli, que tiene lo mejor hasta el momento, 2 minutos, 14 segundos, 38 centésimas, segundo ya en tercero, Méndola, nada cambia, adelante Claudio, tenemos realmente, uno panorama de lo que va a ser esta clasificación. Sí, realmente lo que ya lo estamos viendo, Bagnarelli seguramente, no lo van a poder bajar, está a una distancia sideral, 1,500, 1,500, Janier, realmente la diferencia es mucha, yo creo que es indescontable, y seguir dando vueltas, y gastando cubierta, me parece innecesario, yo creo que prácticamente la carrera, me parece lo que es esta clasificación, ya está cerrada, algunos cambios puede haber, a último momento, en algunos puestos, pero no creo que la apunta. Sí señor, no se vaya, no se mueva, en un instante se viene la categoría, Superbike, atención, 600 Super Sport, no se mueva el dial, que se viene el blanco fuerte, vamos a ver lo que nos puede deparar, allí está Gonzalo Mieles, en la recta principal, posición 35 para él, Leandro Bagnarelli, una diferencia importantísima, noveno, Casano, puesto 10 para Gerrassi, 12 años, 12 Ríos, ya ni es que está en el puesto, entonces Jeremías, el más pequeño, y allí estamos, con los números, oficiales, Claudio, de la categoría, Superbike, para dar a conocer, como ha quedado, la clasificación, lo escucho, primer lugar, Máquina 95, de Cristian Ramírez, empleó un tiempo, de un minuto, 50 segundos, 195, 195, para el circuito, número 6, perdón, segunda posición, para el 21, de Vicente Leguina, un minuto, 50, 459, el tercer lugar, para Mauro Fusca, cuarto lugar, Marcelo Heller, quinto lugar, Fabián Moscatelo, sexto lugar, Máximo Santandrea, séptimo lugar, Adrián Rousseau, octavo lugar, Ricardo Barba, noveno, Daniel Casano, décimo, el 48, Teodoro Kiracudín, décimo, primero, el 92, Pedro Gota, décimo, segundo, Sergio Novillo, décimo, tercero, Guillermo Alonso, décimo, cuarto, Digo Zapaya, décimo, quinto, Hermann Leffelman, décimo, sexto, Pedro Agarrébola, décimo, séptimo, César Tell, décimo, octavo, Juan Aleguina, décimo, noveno, Guillermo Furrón, vigésimo, Alejandro Márquez, vigésimo, primero, David Paredes, vigésimo, segundo, José Ayud, el récord, Cristian Ramírez, 1,50, 195 milésimas. Sí, señor, vamos a hacer nueva pasada por el sector de voces, vamos con uno más, Adrián, te escucho. Leris, está haciendo la voz, Leris, felicitaciones, con la gran fuerza que nos regaló hoy, hay dos segundos de diferencia. Vamos a hacer una pasada, 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 disfrutarlo, gracias. Lo voy a dejar de ir, 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 pero muy lejos, entre el mismo segundo, ¿qué es? Alejandro, la diferencia importantísima, lo que ha sacado, volvemos al sector de voces. Soy el Gafoncito Martínez, por favor, contame, ¿qué pasó en la clasística de hoy? Tuve un problema con la cierra de las bombas, y con, ponemos la cierra de las bombas, y no se podía andar la moto, venía a la final, mucha delante, no se podía. ¿Por qué? ¿Estás en el primer dedo? Sí, esa es una pasación, pero para la fútbol, ¿cuándo estoy? Bueno, tu compañera seguramente protagonista. Muchas gracias, para la gana, sí. Yo con un 5,6 mil, ¿qué es? Bueno, está una lástima. Llamó la atención lo de Gastón Martínez, que estaba tan lejos, más 2,16 en el tiempo, estaba en el octavo lugar, si no me paré, si no me equivoco, exactamente, 121, Gastón Martínez, octavo lugar. Vamos a ver, entonces, más mañana, cuando pueda solucionar este inconveniente, seguramente va a ser protagonista, y no hay que asustarse, ¿no? Porque en la competencia, el general Roca, fue prácticamente así toda la carrera, del segundo al décimo, se fueron en el... y no va, creo que va a cambiar en el día de mañana. y no va a cambiar estamos aquí con los todos los jugadores, jugando con la exposición, Mauricio, felicitaciones, mucho trabajo, ¿no? y cuarto tiempo de clasificación. Sí, mucho esfuerzo, no pensé que íbamos a andar tan adelante, no pensé que íbamos a andar tan adelante, pero la moto anduvo un cañón, ahora se puso en una fallita, lo último, no sé qué puede ser, pero no tenemos fe para entrar entre los diez, hay que encargarar esto con el militar, la vuelta al motopecismo, así que esperamos a estar entre los diez, y si sean de los cinco, entre los diez, estamos juntos, me imagino por tener una mañana todo aquí, escopando el de la vez. Todo lo que es el mes de Buenos Aires va a estar acá, y bueno, esperemos que nos salga bien para el WIDOBROPERFORMAN, para la gente que mete mucho tiempo en la moto durante la semana, a la GELFASIC PALBA, a Carenados Argentinos, que me acaba de regalar un juego en goma, por eso clasifique, con los juegos nuevos, y bueno, a Mahomoto y a aplastar ahora a todo el mundo que me da una mano. Gracias, Mauricio, por el ganar, gracias. Si me permitís llegar a la GELFASIC PALBA, a DALICENTRO, que se llevó NULO, decime vos si te vas a subir, ¿no te vas? Vamos a DALICENTRO. Al TAMBI, ¿quién es un plan de dentro del equipo? ¿De la GELFASIC PALBA, de la GELFASIC PALBA, de la GELFASIC PALBA, ahora está funcionando cada vez mejor el equipo? Buenas tardes. Sí, hemos trabajado muy, mucho, pero en esta carrera, porque nosotros hacíamos el autódromo, y le agradezco a todos los mecánicos, los chicos del equipo, porque hemos trabajado de estar con lo que fue enorme y hoy. Poder lograr lo que vamos a lograr. Y me imagino, dentro de la GELFASIC PALBA, se tiene la 600, ya está teniendo, a 100 segundos, ahora va, con lo que tiene que ver los chicos de la 600, ¿no es? Sí, vamos con los chicos de la 600, ¿no es? Escuchad, bien, en la 600 hemos trabajado también muchísimo hoy, y hemos logrado una muy buena perforada, así que, vamos a ver con la GELFASIC PALBA, nos seguimos después, hasta luego, hasta luego, Alejandro, Vagnarelli, que ya habló por moto, la noticia, Leandro Vagnarelli, 2 minutos, 14 segundos, 38 centésimas, segundo, Yannis, tercero, Guilar, cuarto, Méndola, allí está cada uno de los protagonistas, Claudio, de esta clasificación, sexto, Tomé, séptimo, González, noveno, octavo, Martínez, noveno, Casano, puesto 10 para la GELFASI, 11, Jeremia, Yannis, 12, Patricio Ríos, 13, Mauro, Pasarino, 14, ha quedado Cristian Mendoza, 15, Lucas Silvi, 16, Gabriel, Basilva, 17, Alejandro, Parramón, 18, Eric Ferrer, 19, ha quedado Sergio Anelo, ha quedado algo relegado, el hombre de Berisso, allí estamos con los números, ya vamos a ir con el clasificador completo, vamos a aprovechar y pasar por estudios centrales, ¡Categoría 600, Super Ford, en forma de salida a pista, para su planificación, reiteramos, categoría 600, Super Ford, en forma de salida a pista, para su planificación, y está en calidad, y está en ch��ado, para su planificación, y está en 2000, muy bien, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ahora vamos a ver una gran clasificación, creo que vamos a presenciar una gran clasificación, una de las tantas que vamos a ver este año. Creo que va a ser muy dura y la tarde ya está refrescando, como te dije antes los motores comienzan a respirar mejor y ahora pienso que probablemente se bajen los tiempos. Creo que, como te dije antes, quizás se llegue al 17 alto como habíamos pensado en algún momento. Vamos a ver porque ya está habilitado, sí señor, y aquí están los protagonistas, el típico ruido del RC que está comitiendo, seguramente también, el mítico Kawasaki del equipo. Vamos a ver, vamos a ver la plata Racing Team, también con su trato Ndias Pérez, el TMR de Víctor Morty. Así que está con cada uno de los protagonistas del Chamax MGM que está tomando contacto con la calle de Boxes. Va a salir a la pista, ahí va su compañero de equipo Sergio Pazini, y aquí está la pista militar. La pista principal y ya vamos a tener cada uno de ellos. Ahí lo tenemos, José Cicereas, el 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 Cicereas. Vamos atentamente, el trabajo de cada uno, la recta principal para Diego Pazini, ahí va, se lo ponió, Carlos Barrera, Arran Medina, Luciano Ribodino, Mati Díaz, Baro Bizar, recta principal para Adrián Silveira. Claudio, ¿qué podés decir de esto que se me viene? Ya estoy de pie, miren, miren cómo me ven, ya estoy de pie, esperando lo que es esta categoría. Recordemos el piloto Fernando Mamantini, es un piloto venezolano que está corriendo para el equipo de René de Zanata. Muy importante porque es un piloto que corre habitualmente en el AMA, y creo que es importante para ver, para venirse a unir al campeonato argentino, creo que es una linda forma de medirse. Sí, señor, Carlos Ceja, la recta principal para cada uno de ellos, la recta principal para el Sebas Alam, ahora en el 600B, ahí va, se lo propió. Mira, mira, un Ruti, allí está Sebastián Salom, lo decía, este fue uno Puchabelli, más, se lo propió Sebastián Cuarto. Rodrigo Cuidobro, Nicolás Krexel, que clasifica el 600B Super Sport, cuando cae la tarde a pleno sol, realmente es un espectáculo. Primera vuelta para Diego Ramírez, primera vuelta para el Sebas Martínez. La clasificación, realmente del 600B Super Sport, que estamos viviendo aquí, en este autódromo, que sigue repleto de gente, siguiendo todas las alternativas. Y en un instante nada más, vamos a tener los primeros tiempos de referencia, cuando, ahí está la recta principal, para empezar a tener... Uno de referencia, de esta clasificación, 24, solo que ha tomado contacto, acelera a flora a pleno, Ramiro Vendora, 1'54'65', el primero que ha pasado por la línea de sentencia, Matías Pérez, el de La Plata, toma contacto. Vamos a ver Pierluigi, Pierluigi lo mejor, 1'49' para el piloto de Martínez, allí estaba 1'49'99', a 1'74', Luciano, arriba del segundo campeón. Sí, yo creo que estos tiempos igual no son para tener muy en cuenta, me parece que todavía falta bajar un segundo y piquito más, yo creo que son las primeras impresiones que están teniendo los pilotos en este circuito número 6, y ahora, seguramente, van a empezar a caer los números. Sí señor, ahora sigue, ahora van a empezar la segunda vuelta, la vuelta del neumático, la vuelta de la temperatura, la del desgaste, se va a venir en un instante nada más. Vamos a tener lo que va a ser el paso, segunda vuelta, la rodilla al piso de cada uno de los gladiadores para tomar contacto. Luego de la salida de la horquilla, en la recta principal del de los caris, Juan Gómez, circuito número 6, pasa el Seba Porto, lo mejora, tercero, hasta el momento, en el hombro de Rafaela, allí está Diego Ramírez, el 1'1', el 1'49'63' para él. Vamos a ver, Roshin comienza, primera vuelta para el hombre del capital federal, segundo, Pierluigi, tercero, el Seba Martínez, cuarto, Rigodino, quinto Porto, sexto, Petrati, realmente, la clasificación, Roshin comienza Claudio, tenemos mucho camino por recorrer. Exactamente, qué doblete sería, ¿no? Cristian Ramírez y el Luba Ramírez en la categoría Super Bay, aquí en la 600 Super Sport. Sí, señor, Nico Tortore, el de la plata, el parece tercero, Nico Tortore, el de Yamaha MG, mirámosle, se van entreverando, ahora, Pierluigi, Pierluigi, tal vez es lo mejor, el que fuera campeón de la temporada, 2011, así está, 1'49'0, 0'39' para él, segundo, Ramírez, tercero, Matías Pérez, aparece el de la plata, Racing Team, ahí estamos con esta clasificación, cuarto, Rigodino, quinto, Tortore, sexto, Fabricio, para el séptimo, sigo insistiendo que es bueno, lo del Seba Martínez. Gran trabajo de Sebastián Martínez, creo que inteligentemente, ahí vemos una roja, una caída, una caída, una caída, seguramente ha sido suspendida la clasificación, ha sido suspendida la clasificación. Ahora sí, Bandela Roja, clasificación neutralizada, hasta el momento, Diego Pierluigi, lo mejor, minuto, 49'0, 39', segundo, Ariel Ramírez, tercero, Matías Pérez, el de la plata, ahí estamos viendo, Bandela Roja, sector de boxe para Ramiro Ruti, el hombre de Bolívar, tercero, está en esta clasificación, lo decíamos, Matías Pérez, vamos a ver, carrera neutralizada, clasificación neutralizada, cuarto, Rigodino, quinto, Tortore, sexto, Perren, séptimo, Martínez, y nos deteníamos, que venía siendo bueno, Claudio, lo de Seba. Sí, y muy buen trabajo de Ariel Buga Ramírez con el segundo lugar, está en 599 milésimas, pero muy bueno lo de Pierluigi, Diego Pierluigi, también poniéndose al tope de la clasificación, muy bueno lo de Matías Pérez, se ha repuesto bastante, Luciano Rigodino, hasta ahora está cuarto, bueno, creo que tenemos una clasificación, hasta ahora, muy apretada. Sí, señor, más que renida esta clasificación, cuando van todos los protagonistas en el sector de boxe, así está Diego Pierluigi, y lo mejor está el momento, con dos vueltas de clasificación, cuando cae la tarde, y esto, usted que ha estado arriba de una moto, ¿complica o beneficia este parate luego de dos vueltas rápidas, Claudio? No, yo lo que creo es que al piloto le molesta, porque creo que la concentración que tenían en estos momentos, como para clasificar, estaban todas las pilas puestas en ella, y tampoco es malo para la goma, la goma no es bueno, porque toma temperatura, y estas gomas obtienen el mejor tiempo en las 5 o 6 primeras vueltas, y seguramente las pusieron completamente cero, y este era el momento para realizarlo. Bueno, ahora van a tener que acomodarse de vuelta, salir a la pista, pero creo que el 49 se va a bajar con tranquilidad. Sí, señor, lejos Porto, hasta el momento, ¿eh? Octavo, posición para el hombre de Rafaela, que todavía obviamente no ha podido... Octavo, lo decíamos, no ha podido establecer una vuelta, el TAS tiene solo una de velocidad lanzada, vamos a ver cuando se relance esta clasificación, cuando lo decíamos, va cayendo la tarde, aquí en la capital federal, en el Coliseo Porteño, en el Oscar, y Juan Galvez cerrando el plato, fuerte categoría C600 Supersport, Diego Pierluis, y el hombre de Martínez, del Rosamont Racing Team, lo mejor hasta el momento, siguen llegando los animadores, cuando va del Áquila al sector de boxeos, lo decíamos, Pierluigi, Ramírez, Pérez, los tres de adelante, para tener una referencia de esta clasificación, dos marcas distintas, ¿no? En el podio, Claudio, en esto que recién comienza. Sí, dos marcas distintas, la Kawasaki, en este momento va encabezando la fila de la India, y luego toda la jauría de RSI, ¿no? Todos los pilotos con las Yamajas RSI, para luego encontrarnos con un octavo puesto de la segunda Kawasaki, en mano de Sebastián Martínez. Sí, señores, así está el verde trípico de Kawasaki, tenemos la competencia, la actividad neutralizada, está el momento aquí en el Oscar y Juan Galvez, vamos a pasar por los estudios centrales de Radio Cadena 1 AM 1240. Bueno, bandera roja, sin una caída, no tenemos todavía los datos, sin lugar a dudas una Kawasaki adelante, y un enjambre de Yamajas R6 atrás, está primero Pierluigi, segundo Ariel Buga Ramírez, tercero Matías Pérez, cuarto Luciano Ribodino, quinto Nico Tortone, sexto Fabri Perrin, séptimo en una excelente actuación, Sebastián Martínez, y octavo, señoras y señores, Seba Bastián Porto. Es una clasificación entre pilotos dos que son muy, muy veloces, y se ubica en el Rosamonte, el Rey Sintín, en el lugar 19, Adrián Sintín. Les voy a comentar en todos los lugares como están ubicados, en segundo dos, tenemos en el primer lugar Pierluigi, Ramírez, Pedro Ribodino, Tortone, Perrin, Martínez, están en los primeros lugares como bien habíamos dicho, en el tercer lugar Sebastián Porta. Vamos nuevamente con Luis Corigüela. Tome asiento, Luis, tome asiento. Vamos a poner cómodos, sí señor, allí está, para esta clasificación, Perrin, lo decíamos, Martínez Porto, Gándola, los días de adelante, de este 600 Super Sport, donde vamos a aprovechar, a pasar por el sector de boxeo, con Adrián Berser, y Adrián, te escucho. Para confirmar el piloto caído, el piloto caído corresponde al equipo Crexel, estamos hablando de Rodrigo Guido, el piloto de aquí de Buenos Aires, está bien, bueno, por eso es la bandera roja, a la caída, acá se traen la moto, de Rodrigo Guido, o sea que, la moto la traen funcionando, no, 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 nada más, así que bueno, esperando todo ahora, para que habiliten los pilotos, están todos aquí, en calle, de boxeo, esperando lo que va a ser, la bandera verde, para salir hacia adelante, creo, algo de, 10.000 minutos que me restan, de esta clasificación. Sí, sí, señor, muy completo todo el trabajo de Adrián, en el sector de boxeo, 10 minutos van a estar restando, ahí estaba la confirmación, de Rodrigo Guido, pero, Claudio, la caída, de esta clasificación. Sí, el que estaba preocupado, yo también, era por ser Sergio Fassi, porque no lo veía que tenía paso, y bueno, me pareció que también, de pronto podía ser, el piloto que podría tener problemas, pero bueno, Rodrigo Guido, es el piloto caído, seguramente, si es un pedalín, y si él está bien, por ahí, puede continuar, lo que es la clasificación. Sí, señor, y así está, lo decíamos, Sergio Fassi, salía junto con Damián del Águila, su compañero de equipo, a hacer la clasificación, cuando ya tenían una vuelta, los demás protagonistas, y bueno, es por eso que el hombre, desde el, Delviso hasta el momento, no tiene registro de tanta importancia, va a tener que aprovechar, el poco tiempo que le quede, ¿no? Para tratar de meterse, para tratar de por lo menos, mejorar, o igualar, lo hecho en la prueba, de entrenamiento, que lo había dejado, muy, pero muy bien posicionado, lo escuchábamos, al titular del equipo, Adrián Aparicio, bueno, manifestando, obviamente, la alegría del equipo, vamos a tratar de, de ver si puede, el hombre de Delviso, meterse adelante, otro que no tiene tiempo de importancia, es, Matías Casano, ahí están tratando de, una vez que se ponga la bandera verde, tratar de venir para adelante, y de meterse, seguramente, en esta, siempre difícil, 600 Super Sport, lo más adelante posible, y de entreverarse, preparándose para lo que va a ser la actividad de mañana. Exactamente, me llama la atención, Luis, que nadie haya intentado, la vuelta rápida, en la primera, o la segunda vuelta, así tipo, como lo hizo Cristian, para cuidar la goma, para, para cuidar todo, para mañana, eh, están, me parece, girando más de lo debido, o quizás, todos quieren esperar, hasta un último momento, como ocurrió, en Roca, como para, la última vuelta, hacer el tiempo. Seguramente, a boxe, se me voy, llama Adrián, sí, Adrián, te escucho. Estamos con la gente de Autoridad de Camote, están, esta demora, están, porque están, la moto, todo al caer, se han derramado sus líquidos, entonces, están secando la pista, solamente por eso, la pequeña demora, hay que tener en cuenta, que ya son 17.30, creo que por ahí, bueno, las pistas, se siguen enfriando, ojo, no hace cosa, que el tiempo, que ya está establecido, Diego Pierluigi, sea para clasificación, porque la temperatura en pista, ha bajado considerablemente, y más, han estado unos minutos más, las motos, están en marchas, pero todavía, no hay bandera verde, ustedes dicen, está roja, está roja todavía, todavía, los datos, no se han derramado, se han derramado, pero todavía, no lo han derramado, autorización, para evitar esta pista. Así está, seguramente, un dato, no menor, normal, de la temperatura, de la pista, para la adherencia, para tener, una vuelta rápida, Claudio, qué concepto, podemos decir a la audiencia, de lo que se viene, con esta, como lo decía, Adrián Merceri, la merma de temperatura, en la pista, el neumático, seguramente, va a ser fundamental, y determinante, a la hora de la vuelta, de clasificación, tratando de mejorar, lo hecho por Pierre Ruiz, y aquel que no tiene, de registro, bueno, tratar de conformarse, con una vuelta, para tener un registro. Sí, hay dos cosas, que perjudican, el sol, la caída del sol, es muy mala, para este tipo, de actividad, cuando uno, tiene que hacer, la vuelta rápida, seguramente, a uno lo perjudica, y también, como dijo Adrián, el piso, que al enfriarse, por supuesto, no obtenés, el mismo grip, cuando la pista, tiene la temperatura, deseada, pero bueno, lo bueno, es como te dije antes, que los motores, respiran mucho más, tienen mucha mejor performance, y bueno, quizás una cosa, compénsese la otra, pero creo, que el 1.49, me lo van a bajar. Vamos a ver, solo lo resta, que se termine de, trabajar en la pista, para que tenga, la adherencia ideal, para que, esa es la única preocupación, ahora la pista, saber en qué condiciones queda, porque si no está bien, seguramente, que los chicos, no van a poder acelerar, todo lo que estuvieron, acelerando antes. Seguramente, el trabajo va a ser el mejor, como fue, en general Roca, luego de la caída, de Sebastián Martínez, cuando se encontraba, con Adrián Silveira, se demoró la competencia, 16-100 Super Sport, pero la condición fue, la mejor, el trabajo de los auxiliares, desde Camón, como siempre, el mejor, y Adrián Bercelli, llama de boxes, y Adrián, es el que sale en radio, cadena 1, AM1240. está. Me está haciendo conjetura, pensando recién un ratito, seguramente, como dijimos, quedan 10 minutos, una sola pasada, van a tardar cerca de 2 minutos, para llegar sobre la línea de sentencia, o sea que, estamos hablando, de 4 vueltas de velocidad, o sea que me parece, que los pilotos, no van, a dejar nada al hacer, van a sacar todo, todo lo que tiene en su muñeca, en su cerebro, en sus piernas, para tratar, lo esperamos, son 4 vueltas de velocidad, a todo nada. Sí señor, y poniéndome en la piel de un piloto, como ha sido Claudio Fragone, ¿qué estaría pensando en este momento, en el regreso, al coliseo porteño, en el regreso al motociclismo, luego de mucho tiempo, ¿qué pasa por la cabeza de un piloto, Claudio, luego de que sabes que te juega en contra, el público, las ansias de estar adelante, la condición de pista, yo creo que, no quisiera estar, ahora en la cabeza de Pierluigi, no quisiera estar, en la cabeza de Matías Pérez, que a ver que puede ayer, Ariel Uribe Ramírez, que va por la revancha, seguramente Nicolás Tortone, ni hablar de Matías Casano, de Sergio Fácil, que no tienen tiempos, la verdad que, es un lindo momento, para analizar lo que resta, ¿no? Sí, yo pienso Luis, que por supuesto, la gente te motiva, yo creo que tener un autódromo, como está hoy, realmente vestido, creo que a uno lo motiva, y creo que los pilotos, es como te dije, la carrera que, todos quieren ganar, es esta, esto era el Canra, que fue en su momento, en el año 80, se está viviendo lo mismo, y yo creo que todo piloto, si quiere llevar, este gran premio, si a alguno le preguntás, cuál es la carrera, que quisiera ganar, seguramente, no, no va a ser otra, que es esta, si señor, no quiero ser reiterativo, pero ya lo dijo, Ariel Bubar Ramírez, no, esta carrera, va a quedar, en la memoria, de muchos, y allí está, Ariel Bubar Ramírez, a 599 milésimas, del más veloz, ya está el momento, Diego Pierluigi, el hombre que manda, que hasta el momento, con dos vueltas rápidas, tiene lo mejor, tercero, Matías Pérez, cuarto, Luciano Noribodino, quinto, Nicolás Torrotone, que irá por más, seguramente, el hombre desde La Plata, vuelvo al sector de boxe, y autorizaron la colocación, la colocación de los calentadores, pero aquí, en este sector, en este sector, faltan 5 minutos, para que se habilite la pista, y entonces, habilitaron, los pilotos, Camus, autorizó, a los pilotos, trajeron los calentadores, aquí, hasta este sector, así que ahora, vamos a ver los mecánicos, como va a estar corriendo, con dos vueltas, con dos vueltas, no sé si es ese mismo, con dos vueltas, pero si es el mismo, si es el mismo, si es el mismo, con dos vueltas, a ver, con dos vueltas, habrá que, la parte, me ponen la antena, mañana, o sea, con dos vueltas, buenas tardes, muchas horas, Matías, Fernando Fernández, que cayó en el nuevo, un nuevo, Daniel Fernández, Gracias. 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 Muy buenas. Estamos aquí en la cabina de transmisión. Estamos con la visita de Anamia Fanelli y también de Matías Sánchez. Matías, ¿qué te está pareciendo el motociclismo argentino? Realmente sorprendidísimo, Pedro. Yo había estado el año pasado en termas, pero ver cómo están bajando hoy en día el tobogán y toda la parte de los mixtos, más que nada, el tobogán es terrible. O sea, no me imaginé que iban... O sea, tengo el vago recuerdo de cuando corrió acá 500, que anduve por el mismo lugar, pero es impresionante realmente, y están muy bien presentados los equipos de punta, están muy bien presentados también. Es mucho el trabajo que hace toda la gente que forma parte de este campeonato argentino de motociclismo deportativo, de velocidad tempista. Aparte de llamarte la atención, saben que todavía no te tiró la vuelta rápida, pero hay ocho o diez pilotos que andan casi en el mismo segundo. Sebastián no pudo ahora estar en el octavo lugar. Sí, 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 eso se nota mucho. Y bueno, ahora hay que ver también cómo juega esta demora, y el tema de la situación de pista enfriándose, y los chicos también con una condición de visibilidad un poco más complicada aquí, especialmente en la recta principal. Exacto, hay que invitar a todos que vengan mañana, que no se olviden. ¿Cómo anda todo el MotoGP? ¿Cómo anda Termas? ¿Cómo anda ahí? Bien, todo bien. Bueno, la semana que viene ya tenemos la carrera en Francia, la cuarta del año. Y bueno, estamos todos con la expectativa, después de la visita esta semana de la gente de Dorna, y de fin, a ver lo que va a pasar apuntándole al 3 de julio, que supuestamente el miércoles 3 de julio es el día definitivo como para que se haga ya la homologación del circuito, y bueno, después hacer las pruebas ese jueves y viernes, así que bueno, después también estar para la fecha del argentino ahí. Va, bárbaro, les dejamos mañana y esperamos que vengas. Un saludo para el Gato Barberí, que va a estar relatando, y bueno, un saludo grande hablando del relato con el comentario de Gustavito Morea. Sí, sí, que se recupere cuando andaba medio enfermo esta semana, el cambio de clima lo complicó un poco, pero bueno, esperemos que ya este fin de semana la levante en agua, y sí, también el abrazo al Gato Barberí, gran amigo y encima al vecino, lo tengo a dos cuadras de casa, así que estamos trabajando juntos también. Recuerdo enorme para Jorquilla Marquita Inagora también, ¿no? Sí, no, seguro, 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 eso es algo que siempre lo tenemos en mente con el Gato, e inclusive una propuesta personal mía, y él también lo avaló, y también la señora de Jorge, es que le puedan poner Martínez Guevara una de las curvas de terma de Río Hondo, vamos a ver si eso puede prosperar o no, pero bueno, es una intención nada más, vamos a ver si rinde sus frutos en lo que va del año. Gracias, Matías Sánchez. En la continuidad informamos que Rodrigo Huidobro está bien y ya se hacía bien en la largada. Damián Saneri, ¿cómo me estás viendo el motociclismo deportivo? Bien, Pedro, el regreso del motociclismo a Buenos Aires, no después del 2005 de la última vez, y también el regreso oficial de Sebastián Porto a Buenos Aires, la última vez creo que había sido, si no me equivoco, posterior al subcampeonato que había logrado en la 2.50, cuando hizo una exhibición con su aprilia, esta es la primera vez que vuelve a correr oficialmente en Buenos Aires. Bueno, mañana no te pierdas todas las 2.50, porque está la Yamaha que corría Sebastián Porto y un festival de 2.50 de motos del club de 2T tiempos, ¿eh? Sí, sí, justamente la más nutrida, ¿no? Así que va a ser el pequeño asegurado. No, 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 del club de 2T, del club, ¿no? Se me fue el 2.50, sí, impresionante. Bueno, con la 2.50 cuatro tiempos, impresionante, el semillero. Sí, bueno, y las motos, como dijiste, del club de estos tiempos, con motos clásicas y algunas réplicas de algunas motos que han participado en las diferentes categorías y campeonatos, así que el que conoce motos, me parece que mañana se le va a caer alguna en el área. Bueno, el editor del recto principal, Damián Fanelli, de FM Sónica, también encargado de deportes, y también el de motos TV Radio. Gracias, Damián. Seguimos ahora aquí desde el autodromo. Estamos en la espera. Están en imágenes. Todavía no sabemos cómo continúa esto. Un poco de música y ya estamos, ¿eh? La música la va a poner Damián Fanelli, que me va a leer la clasificación de 2.50 a 4 tiempos. 2.50 a 4 tiempos. Me podés pasar la clasificación. Damián Fanelli. Sí. Primero, Leandro Bagnarelli. Segundo, Sergio Checosallanes. Tercero, Manuel Aguilar. Cuarto, Maximiliano Méndola. Quinto, Andrés Gándola. Sexto, Mauro Tomé. Séptimo, Lucas González. Octavo, Gastón Martínez. Noveno, Tomás Casano. Y décimo, Gabriel Gervasi. Impresionante la categoría, Damián, ¿eh? 42 motos en pista. No largan María Eugenia Merino, que tuvo dos caídas. Una ayer y otra hoy. Todas porque se la llevaron puesta. Y tampoco Matías Méndez del Janistín. Sabemos que tiene un problemita en el brazo. Reinaldo, ¿cómo está María Eugenia? María Eugenia está perfecto. Ya está en el autódromo. Así que mañana lo tenemos a Gabriela lo mismo, comentando la madre de María Eugenia. Así que vamos a tener el equipo hoy. El papá de María Eugenia dijo, bueno, lamentablemente no se puede. Y se resigna porque realmente estaba yendo bien por donde correspondía. Pero un toque entre dos pilotos. La ligó ella de arriba porque la chocaron. Ahí van, son los barrajes de este oficio. Matías Méndez, también del Janistín. Tampoco después van las alargadas. El general Roca se hizo todo el viaje hasta aquí, hasta Buenos Aires. Y no pudo clasificar. Continuamos. En el lugar undécimo, el chicho es Jeremías Llanes. Perdón. El hermano del chicho es Jeremías Llanes. En el décimo segundo, Patricio Ríos. Maurito Pasarino, décimo tercero. Atento Chaco. Cristian Mendoza, el hijo de Tetatín Mendoza. El piloto todavía ya visto en el décimo cuarto lugar. Luco Casilio, de Victor Mountain Racing. Luego el de Silva, Alejandro Peralamón. Eric Ferrer. Sergio Donelo. Guillermo Cona. Estos son los veinte primeros lugares. Nicolás Civilga de Serra. Juan Capella. Luciano Pacociani. Fede Pianelli. Franco Conovili. Jonathan Tocalino. Luciano Alojo. Nahuel Santamarina. Atención. Nahuel Santamaría del Rosamante. Tiene el chico que viene en sueños. Veintinueve. En el lugar treinta. Matías. Pedro Oro. Y cierran a los últimos goletes. Jonathan Roig. Chafrón. Marco Corrosinki. Federico Palacio Gonzalo Miedes. Gastón Bogarranes. Mariano Ibiglia. Alan Oliva. Juan Ignacio Villafán. Bruno Navillo. Mateo Link. Y en el lugar cuarenta. Eduardo Rodríguez. Vamos ya con la continuidad con Luis Colgula. No Friends. Excelente tiempo. Bueno, la verdad, voló este chico, el chico de Córdoba, realmente impresionante. Va a haber que correrlo mañana, un segundo y medio de la diferencia, nada habitual en esta categoría, 2.50. Y bueno, como ocurrió en Río Negro, Yanie se fue y lo demás lo tuvieron que correr. Acá me parece que va a ser lo mismo. Va a haber que correr a la liebre del Moscatelo, Team Leandro Magnareri. ...y señor, ya está establecida la comunicación, vamos a ver qué novedades tiene Adrián Terceri, desde el sector de Adrián Tejujo. ...que ha llegado a la classificación, aquí nos trae, nos trae, nos trae, nos trae, nos trae, nos trae. Acá es la classificación, Diego Miguel Richis, Ariel Guava Ramírez, pero en todo, y así ya la moto vamos todas. Allí, a parte cerrado, a parte cerrado, con el último algo más cerrado, pero si tenés que tenés algo, bueno, gracias, fue muy corto, un poquito corto, pero bueno, bien, bien, iba a ser, iba a ser linda la clasificación, era bueno, una buena de pista, y a Buenascar, y ya en las últimas horas de la conexión, antes de que ya decreten que la clasificación estaba cerrada, tenía que ir a la parte cerrada, y si tenés que la moto se aconseguirá, y se supiera que no iba a bajar el tiempo, no, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 boxes, a partir de allí, fueron ubicados y esperaban. Luego los líquidos, el agua que había caído sobre ese sector, el más veloz, o sea, aquí en este trazado de Buenos Aires, entonces, a través de ese momento, decidieron primero que los motos permanecen ahí. Los 29 pilotos permanecen en ese sector, hasta que por ahí dijeron que pueden poner los calentadores en ese sector. Luego los últimos minutos dijeron, no, no, no. Obviamente, se les estoy diciendo, no, ya todos iguales. ¿Entendés? Entonces, los otros pilotos, nadie salió corriendo. Dos, tres jefes de equipo salieron a buscar los calentadores. Luego había una contraordena, más precisamente, la contraordena dijeron a las motos que vuelvan a calle de boxes, de calle de negocios, a partir de esa hora, pueden colocar las fundas térmicas. En ese trayecto, el que decidió no volver a salir a pista, porque teníamos prestado un test de temperatura, especialmente en pista se hacía 22 grados por tres. Entonces, ahí un uva para mí dijo, no, yo no sé algo más. Entonces fue, verificó los neumáticos, pasó por térmica y regresó a su vez, y con eso ya dejó, viene claro, porque él no quería volver a salir. Pero se hacía la temperatura en pista, 22 grados, y comenzó bajando realmente, era muy nervioso a salir. Bueno, ya se terminó la clasificación, y a partir de ese momento, quiero decir claro que había terminado la clasificación. Escucharon la nota del César Aporto, que dejándose, con respecto al tiempo que se va a haber tardado, demorado más precisamente, y a los otros que están en la favor y en contra. Así que mañana surgió esto, lo que es más precisamente que seguir. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a clasificar mañana o no? Esos son los minutos que restaban de clasificación. Gracias, muchísimas gracias por la atención, lamentablemente. El César Aporto mañana, y bueno, hay pilotos que están en la favor y otros que están en contra. Como siempre, cada vez que surge esta división. Entonces, mañana, ¿qué va a pasar? Mi punto de vista, una reflexión como periodista, le digo, la clasificación fue, mañana está tan que lleno, mañana será bien que mañana los pilotos no saben acelerar todo. Más precisamente, ¿entiendes? Solamente a cambiar las gomas para girar, para dar el presente a los pilotos, al público presente. Bueno, yo creo que, para mí, una actividad muy particular, me parece que no va a haber clasificación. La clasificación fue hoy. Varios, todos me dieron vuelta, otros se guardaban para después, lamentablemente la clasificación fue así, se dio por terminada. Así que yo creo que la parte de clasificación cierra de esta forma. Primero, Luis, y segundo, Ariel Ramírez, tercero lugar para Matías Pérez. Cuarto, Luciano Rubio Dino, Quito, Nicolás Portones, sexto lugar para Fabrizio Pérez. Séptimo, Sebastián Martínez. Octavo, Sebastián Porto, noveno, Ramiro Gándola, primero de la B. Segundo, Matías Petrati, también en segundo de la B. Tercero, Hernán Medina, tercero de la B. Más atrás, Maximiliano Gerardo, Santiago Flasca, Matías Fabrizán, Carlos Cejas, Carlos Ferreira, Iván Correa, Ramiro Ruti, Adrián, Nicolás Crexel, Walter, Córdova, Sebastián Desarón, Rodrigo Vidalgo, Fernando Amatini, Marcelo Lehenen, Estefano Pucciadelli, Matías Casano, Sergio Fácil, Damián Veráquila, eso, sin tiempo, sin tiempos. Seguimos con Luis Corigol. Walter Córdova, puesto 22 en clasificación, el Sebas Alon, 23, quien sufría la caída, Rodrigo Guidovro, 24, Fernando Amatini, 25, Marcelo de Enem, 26, Estefano Pucciadelli, hasta aquí, los que por lo menos pasaron una vez por la línea de sentencia, sin tiempos, Matías Casano, no, sin tiempos, Sergio Fácil, sin tiempos, Damián Del Águila, reiteramos, en el Oscar y Juan Gales para el 600 Super Sport, Diego Pierluigi, con el 84 del Rosamonte, Rizzi, Quintín, establece, sí, a lo mejor, minuto 49.039 para el Claudio. Bueno, tenemos recogido distintas opiniones, no te lo deciden ninguna. Debido a lo que va a ser ahora, lo que va a ser el piloto, de manera que va a ser bastante complicado. Hay algunos países, como te dije, de la patrón de Carpellejo, utilizarla, para la construcción, La verdad que sí, porque en clasificación, bueno, se juega al todo, hay que estar lo más adelante posible, y bueno, pasó ahora, ¿no? Rodrigo Huidobro, si bien, como lo decía, no fue, por suerte, sin consecuencias para el piloto, pero se arriesga la moto y no te queda tiempo para lo que va a ser la carrera, así que bueno, habrá que ver qué decisión toman los directivos de Camot para el día de mañana. No vi la cara, pero escuché el testimonio. Realmente, sí, es verdad, en la caída del choque, pero lo comenté, que era bastante abecoso, que el piloto, eso me fastidia mucho, pero bueno, hay que ver cómo los sueltos de Camot, de la forma, de la forma, de la vida, y creo que no la va a decir, ya te digo, ya te digo, ya te digo, bueno, habrá que esperar por mañana, ¿no? Porque hay beneficiados y perjudicados. No, no, habrá que esperar a mañana, digo, lo que va a ser tanque lleno, su clasificación, si ha quedado de acuerdo que una u otra va a haber beneficiados y perjudicados seguramente. Seguramente, eso no me cabe duda, pero bueno, vamos a esperar a lo que es nuestra nueva camisa mañana, y ahí definir a ver qué es lo que va a ser. Muy bien, Claudio, bueno, por parte final de lo que ha sido esta transmisión, de esta clasificación para la tercera fecha ya de la temporada, realmente, bueno, creo que, bueno, ha sido un gran trabajo, lo que ha sido la cobertura, ¿no? Aquí en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, a través del equipo de Motonoticias, AM1240, Cadena 1 con Claudio Faraone, bueno, con Quintera, Luis Coriguela, con los boxes, como siempre, el trabajo completo de Adrián Bercelli, realmente, bueno, ha sido un muy buen trabajo. Creo que sí, Luis, de otra actitud de transmisión, creo que de aquí, por supuesto, siempre hay que mejorar, vamos a seguir trabajando para que el motociclismo siga en esta escalada, y bueno, le decimos nada más a la audiencia, y a la que mañana a partir de las 14 horas, van a tener toda la transmisión de lo que es la carrera de este gran premio de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, señor, realmente ha sido un gusto, Claudio. No, el gusto es mío, Luis, de tenerte acá en el equipo, y bueno, seguramente este es el punto de partida de lo que va a ser muchas transmisiones de motociclismo. Sí, señor. Suerte para mañana, para lo que va a ser seguramente transmisión central de Radio Cadena 1, así que el reencuentro va a ser mañana a partir de las 14. A partir de las 14 horas, estamos aquí en Cadena 1 AM 1240. Gracias. Bueno, amigos, estamos aquí todavía desde el autódromo. Esto fue el cierre del equipo de radio de motociclismo que maneja Claudio Fraune en AM 1240. Estamos ahora aquí con Emily Páez, que nos ha dado una gran mano, con Alicia de la CG de Sport Camp, que siempre nos gestiona las cámaras a un lugar. Y estamos hablando, estamos también, vamos con el saludo final del cierre de la nota para el Diario Norte, que te interrumpimos, Reinaldo Fernández. Acercate un poquito a cámara, por favor. Estamos allá con el cierre final. Bueno, todavía con gorra, pero obviamente hay que vender. La gente de Toyota viene mañana, así que se la vamos a mostrar por tu gorra. Bueno, agradecerte a vos, a todos los compañeros del periodismo, del motociclismo deportivo argentino, que trabajamos en forma incondicional, en forma solidaria. Y esto creo que debe ser en todos los ámbitos, de tener presente la solidaridad y el respeto y el trabajo mutuo. Porque más allá de que somos de distintas ciudades, nos unimos para hacer lo que realmente nos gusta, lo que nos apasiona, el deporte tuerca. Y en la jornada de hoy se ha vivido realmente algo inolvidable para mí, digo, por las tantas máquinas que 156, dice, inscriptos, pilotos que han participado. Más allá de que muchos de ellos mañana no serán la partida, por distintas circunstancias, por caída, por fractura, por golpes, en fin, por rotura de la máquina también. Pero ya esto pasa a ser parte del historial del motociclismo de Camod. Y creo que esto es el convivienzo de una nueva era del motociclismo. Ojalá que la gente de Camod tomen seriedad en el tema de ser estrictos en los horarios, en todo, ¿no? Que sean sobre exigente primero a sí mismo y después con el resto de la familia del motociclismo. Llámeme ese piloto, mecánicos, periodistas. Digamos que hoy ha sido una oportunidad única para mostrar el motociclismo en Buenos Aires. Ha estado el presidente mismo de Camod, el señor Horto Tura Escalice. Han estado pilotos de Venezuela, de Brasil, de Chile, de Uruguay. Han estado los pilotos argentinos, han estado los pilotos de los regionales. Vinieron pilotos del Buenerense, de Febón, que conduce el Itamulet. Vinieron pilotos de General Roca, de diferentes lugares. Se está formando el regional chaqueño. ¿Cómo fue esos giros que hicieron en el autógrafo, Reinaldo? Bueno, mirá, el tema del autógrafo de resistencia, el Yacu Aguarriri, es algo que también, esto tener que, para tener en cuenta, ¿no? Pero lo lamentable es que el agua no te tiene que llegar al cuello para empezar a manotear y trabajar en forma conjunta. El automovilismo le está dando la posibilidad al motociclismo y el motociclismo también le está dando su rédito al automovilismo. El automovilismo ya estaba en decadencia desde hace 3 años en la región, en resistencia, en corrientes, obviamente que el Zonal y el APAC son los organizadores del evento del automovilismo. Creo que cuando llegaron nuevas autoridades, el APAC le dieron otro tinte, otra visión y otra proyección, porque realmente se dijeron, vamos a proyectar, vamos a tratar de volver a tener el mejor automovilismo. Y obviamente que la gente del motociclismo, como ya vienen entrenando en forma conjunta desde el año pasado, en pruebas comunitarias, se han sumado a la fecha que tiene APAC en el autodromo de resistencia. La gente del motociclismo sabe que en resistencia lleva a su adepto y esto le fortalece al automovilismo y obviamente le da el color para que vuelva el automovilismo a tener, porque ya estaban emigrando al automovilismo santafesino, al show car santafesino. Y bueno, ahora pilotos que vuelven a tener la posibilidad de tener su gran oportunidad de buscar quizás algún título que no pudo lograr en el campeonato de APAC o del Zonal, lo puedan tener ahora. Y esto le favorece también al motociclismo, ¿por qué? Porque van entrenando, van haciendo tanda, van haciendo pequeñas carreras y le dan un incentivo de, por menos, levantar un trofeo junto al automovilismo. Y eso es bueno. Pedro. Es impresionante. La verdad es muy lindo el motociclismo y el automovilismo en unido. Y bueno, gracias por toda tu colaboración con Radio. AM740 Chaco con el FM y bueno, también con el Dereo Norte. Bueno, nos estamos viendo mañana de temprano. Yo no quiero recibir tu agradecimiento. Yo simplemente te quiero decir, gracias a vos por sumarme al equipo de Motos Argentino TV. No, esto es una comunidad motoperiodística donde nosotros nos dejamos una mano para llevar el motociclismo para adelante. Aquí desde la Torre de Audi, de la Autódroma de Buenos Aires. Un saludo. Nos vemos mañana. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!